No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con estilo muy caro Que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca dicen lo que hacen, por eso no me alcanzaron No es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Si o menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios, man Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes Que tú se quitó De nenitos Envidiosos y pésimos Quieren o no quieran A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito sin igual Que roba el panorama escénico Ey, uh Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace picado ma flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira Para adelante sin error No maldito quejo Soy de mierda Que molesta como un bocón Que no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo voy a ser yo Sí El ejemplo voy a ser yo Uh El ejemplo voy a ser yo Sí Ey El ejemplo El ejemplo va a ser yo Que siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Leones con flow Paulo Londra Dice eso es un titty trick Era pa' mí Claro que sí Eh 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 Be so rap Be so rap Con carpa Be so rap 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 Gracias por ver el video